¡Hola! Me llamo Turia. Soy una soprano medio belga y medio india. He aceptado el challenge del barítono Sebastián Pérez de recomendar una obra española. Mi obra favorita española es Poema en forma de canciones de Joaquín Turina. Fue mi primera obra española y me enamoró de España. Ahora vivo en Valencia, España y soy muy feliz.